Dice Federico Jiménez Losantos que en las cloacas de este caso, que le llaman cloacas del rey, surgen nombres como el de uno de los comisarios que chantajearon a Ignacio González. Ya veremos a ver eso. Vamos a ver a quién chantajea a quién. Si es Ignacio González al policía o el policía, vamos a ver. Sí, claro, claro. La cosa es tenebrosa, dice Jiménez Losantos. Victoria Prego añade un artículo diciendo que ya debe descartarse al candidato González después de este escándalo. Pero sí conviene que yo haga como jurista, porque yo tengo certezas, y Pedro también, por nuestra profesión no necesitamos que un juez nos demuestre o considere probado cualquier hecho. Nosotros sabemos lo que es una sociedad offshore, que son las sociedades panameñas de Gibraltar o de Delaware en Estados Unidos, donde se domicilian sociedades con un régimen fiscal especial, que no pagan prácticamente nada. Y en el caso del ático de González no necesitamos que ni a Pedro ni a mí que nos demuestre nadie nada. Otra cosa es que sea condenado por un juez sujeto a estas influencias y a este régimen español de degeneración de la justicia. Pero para un abogado y un jurista que dice la verdad, le basta con saber que una sociedad domiciliada en Delaware, que se ha constituido unos días antes de la compra del piso del ático donde vive González, González en la urbanización de lujo de Estepona, al lado del mar, que yo la conozco, la urbanización es francamente espectacular, del sitio y de bonita y bien hecha, que se llama Alhambra. Bien, figuraron, un ático de 500 metros al lado del mar. Eso vale una fortuna, mucho más de lo que se habla. No saben, los periodistas entre las cosas que ignoran son los precios de las cosas de lujo. No lo saben, es que valen 3, 4, 5 veces más de lo que dice la prensa. Bien, sabemos que si esa sociedad se ha constituido en Delaware, es para ocultar bajo su nombre y bajo el nombre de un administrador de la sociedad cuyo oficio es figurar su nombre entre los administradores de las sociedades de pajas fiduciarias o testaferros, que ese es su oficio, y en este caso, pero esto es un mexicano, da igual, un administrador, esa sociedad compra un piso que es de Ignacio González el que lo compra. Ah, sí, lo compra Ignacio González. El mismo día constituye una sociedad anónima, que es un régimen fiscal muy bajo. Esa sociedad anónima, él tiene en secreto todas las acciones, y nombra el administrador, el administrador es este mexicano. Ese mexicano pone la sociedad, a nombre de la sociedad, el piso, y le hace un contrato de alquiler al propietario del piso, que es un contrato de alquiler ficticio, fiduciario, mentira. Bien, y cuando sale el escándalo, llamo escándalo, cuando se publica la noticia de que el propietario del piso era González, que no era un inquilino, a la semana, a los 15 días siguientes, compre el piso, pero ¿os creéis que hay posibilidad alguna de que un piso de tanto valor, de tantos millones, que pueda ser comprado por alguien que está acusado diciendo usted no es el inquilino, usted es el propietario, porque la sociedad esta es un testaferro, que esa persona haga un movimiento en 10 días, en 15 días enseguida y ponga el piso a su nombre, ¿por qué? Porque era el dueño, él ha dado orden de poner a su nombre, y el administrador no tiene más orden de ponerlo, bueno, eso está archiprobado, eso es imposible que sea presunto, para mí es culpable de haber ocultado esa propiedad al fisco, punto. Por tanto, evidentemente que está descartado moralmente y políticamente como presidente de la comunidad. Y luego la pregunta es más importante, ¿y por qué no lo compró directamente? ¿Cuál es el origen del dinero? Ahora tú hablas del origen del dinero, que para eso es la noticia del mundo. Claro, Cerezo. Esa es, y esto es lo que tú vayas a leer, que esto es la noticia que ha leído Baldo, que es el origen del dinero. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Era suyo? No, 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 es Cerezo. ¿Y a cambio de qué? Porque tiene que hacer toda esa ingeniería financiera. ¿Por qué le ha regalado Cerezo ese piso? Porque hay denuncias concretas ya de la policía, es la primera vez que ya antes se decía alguien, un empresario. Ahora se nombra Enrique Cerezo, el presidente de Atlético de Madrid. Y se dice que le ha regalado ese piso como parte de una comisión. Así que la comisión era mayor que el valor de ese piso, que es inmenso. Eso son varios millones de euros, eso no vale dos millones de euros, vale más, 500 metros cuadrados. Ahí, en ese sitio, vamos, en una urbanización de lujo, pues ahora continuemos. A ver, ¿cuál es la noticia? La noticia ahora es Cerezo, que también Cerezo, porque la noticia hasta se sabía hace años. Sí, sí, ya me había atrás. Pero lo que es de hace unos días, es que Cerezo también ha pedido, hace unos días, con los dos mandos policiales, que mantuvieron la controverta, la reunión con Ignacio González, en noviembre de 2011. Y es lo mismo, porque con el mismo propósito que movió entonces a la reunión de la policía con González, presidente de la comunidad, él, el que hoy el mismo interés ha puesto, Cerezo en reunirse con esa misma policía, intentar alcanzar un acuerdo que ponga punto y final a las investigaciones sobre el ático en la zona de Guadalmina. Una cosa es lo que ha dicho, la zona de Guadalmina, no Guadalmina. Eso es evidente, eso es verdad. En la zona, sí. Pues bien, ¿qué comentarios más se ocurren? Bueno, aparte de todo, como decía usted, don Antonio, que es que tampoco hay que ser muy afinado para darse cuenta que si uno se reúne con dos policías para tratar este tema, no lo hace en su despacho, no se va a la cafetería del bar de abajo como les han pillado para hablar de este tema. Esa es la crítica fundamental que le hace la primera, que le hace Victoria Prego a González. Como dice que está descartado, dice, ¿cómo un presidente de la comunidad va a bajar al bar de abajo de la calle para reunirse en un asunto tan delicado? ¿Por qué no lo ha recibido en su despacho? Si no lo ha recibido con el Aurea, el prestigio que le corresponde al presidente de la comunidad, es porque no está actuando de un asunto relativo al presidente de la comunidad, sino un asunto sucio de corrupción y de cloaca. Y se ha bajado al subsuelo para tratar de ese asunto. Y ese subsuelo es un bar. Otro comentario que se me viene a la cabeza de don Antonio es, quizás esto mal llamado las cloacas del Estado, que no es sino una extensión de la corrupción de la partidocracia, es también la necesidad, don Antonio, de que existiera una policía judicial de verdad, independiente. Muchas de estas cosas se acabarían en cuanto los jueces tuvieran conocimiento de causa penal, que tuvieran auténticos policías dependiendo solo de jueces y magistrados, y de mandos de interior y de los propios políticos que luego tienen que investigar. Eso lo vienes tú defendiendo desde hace mucho tiempo. Sí, hay otra conexión también, el testaferro que vendió a González Subático, se llama Rudy Barner, y es también el testaferro de Enrique Cerezo. Pero ese no vendió, ese, no, no, no. Ah, bueno, pero es que esas palabras, como no están dichas por un abogado, pueden confundir. Ese es el testaferro administrador de la sociedad de la UAL, que es propiedad del presidente González. Eso es. Es que es también el testaferro de Enrique Cerezo. Si es que se llama testaferro el que actúa a nombre de González y también a nombre de Cerezo. Muy bien. Y además... Que comparten, vamos. Además, ha admitido, el señor Enrique Cerezo ha admitido que Rudy Barner es su abogado en Estados Unidos. Sí, abogado. Eso es mentira. Él habrá... Bueno. No, eso es que lo dice de una manera de hablar. Sí, lo dice... Pero Cerezo ahora interviene ahora no... Hace dos días, ahora. Esto es la novedad porque no es noticia del año anterior. No. Sino porque... Ahora ha pedido a la policía, a estos dos policías, que se retiraran del procedimiento judicial que se siguen en este PONA por delito fiscal y blanqueo de capitales y ese pleito inicial primero fue iniciado por el Sindicato Unificado de Policía, el CHUP, que tan buenas relaciones tiene con nosotros porque cuando le hemos llamado aquí ha venido para informar y el... Y que siguen estando personados en la causa. Así que... Cerezo ha ido aún más allá y ha trasladado al comisario Villarejo durante la última semana su intención de convocar una nueva reunión secreta con el presidente madrileño para cerrar el acuerdo. Estas son palabras de ayer y antes de ayer, que esto no es viejo. No. El escándalo es tan grande que creo no sólo que esto implica no que no se presente como dice en la prensa que no se presente González para ser elegido sino que tiene que dimitir de su cargo mañana mismo, ahora mismo, fuera. Está aprobado que el piso es suyo por eso lo compró sin tener que desembolsar el dinero porque ya lo había pagado antes ¿y cómo lo había pagado? Con el dinero que le entregó Cerezo ¿de dónde? De un tráfico de influencias de una corrupción de la corrupción pura Cerezo le entregó le regaló el piso junto con más dinero según las últimas noticias que han aparecido. Este es el asunto principal yo para mí del día porque implica que debe destituir inmediatamente Ignacio González del cargo que tiene y retirarse de la política.